hey amigos de genial tj bienvenidos a un vídeo tutorial más de nuestro canal hoy hablaremos acerca de ddp quédense con nosotros para saber todo sobre este interesante servicio empecemos muy bien bienvenidos sean todos a un vídeo tutorial más de genial tj hoy tenemos un tema muy interesante pero no olviden que toda la información la consiguen en el artículo web para llegar al mismo solamente deben hacer clic en el enlace de la descripción ahora sí empecemos a hablar acerca de fíjense dv es una de las mejores plataformas para trabajar como autónomo y generar ingresos con dv no sólo vas a tener la posibilidad de ser tu propio jefe sino que también vas a tener un medio a tu favor que te va a permitir manejar el dinero de forma muy favorable y es dv pay dv pay chicos para los que no lo tienen muy claro es una aplicación creada por dv fue originalmente creada para la ciudad de méxico aunque se ha venido expandiendo otras ciudades e incluso otros países como brasil dv pay permite que las personas puedan incluso a su vez tener una tarjeta de débito visa con esta tarjeta las personas van a poder realizar movimientos y retiros así como también para ok por ejemplo van a poder ustedes tener la posibilidad de retirar dinero de cualquier banco aunque evidentemente hay comisiones ligadas van a poder tener la posibilidad de recibir sus ganancias tres veces al día van a gestionar transferencias y hacer pagos de servicio adicional a esto van a poder tener descuentos en autos son del 15% ok algo muy importante bien en qué ciudad está actualmente dv pay habilitado en la ciudad de méxico en tampico mérida mexicali tijuana ciudad de juárez y toluca aunque sigue en aumento ok por otra parte para que ustedes puedan disfrutar de dv pay tienen que registrarse lo primero es descargar la aplicación para eso pinchen aquí si la aplicación está disponible para su país les va a aparecer el botón de descarga cuando no está disponible les aparece algo así como me aparece a mí y es que este artículo no está disponible en tu país eso es lo que dice ahí ok bien para los que sí pudieron descargarla lo único que tienen que hacer es ingresar su número celular escribir una contraseña de cinco dígitos y evidentemente colocar un número de recuperación por otro lado tienen que verificar su cuenta para eso se van a la sección de ajustes y allí donde dice verifica la cuenta entonces tienen que escanear su INE o pasaporte ok finalmente chequean que sus datos estén correctos y listo de esa manera podrán disfrutar de este interesante app luego viene el apartado de la tarjeta hablemos de él bien una vez que se hayan registrado en dv pay posteriormente pueden pasar a retirar su tarjeta en donde en los centros de conductores que tengan más cercano recuerden que el horario es de 9 a 6 de la tarde y además una vez que tengan la tarjeta ustedes tienen que tener presente que deben asociarla ok para eso sencillamente tienen que abrir la aplicación de dv pay se van a ajustes le dan a añadir mi tarjeta y colocan los datos de su tarjeta eso sería todo chicos bien ahora que saben esto apóyenos con un like suscríbanse a nuestro canal de youtube y activen la campanita de notificaciones hasta pronto